En esta vida hay quien tiene y quiere tener al pobre encadenado en un rincón Y viendo amargura, pena y dolor sufriendo necesidades que la vida le entregó Y pobre aquí soy yo y es mami seguro que rico seré cuando Cuando llegue al otro mundo en que existe la ley de Dios Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo Si con lo que tengo soy pobre, vivo feliz y contento yo estoy conforme Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo Con el sol que me ilumina, con esa lluvia que está divina no quiero más Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo Y la mami que a mí me quiera, que me quiera por lo que yo soy Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo Te me olvido que soy pobre, me da lo mismo tener oro que pobre Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo Que con el pato que el campo me da, teniendo música me conformo Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo La mami que a mí me quiera, que me quiera por lo que doy, no por lo que doy Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo Pobre soy con orgullo, conforme con lo que tengo